Hoy estoy con mi amiga Valen Ah no, pará, pará, no está Hola, ¿cómo están? Ese efecto estuvo bueno El día de hoy vamos a hacer Si te ríes, pierdes, y si perdés, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pastelazo! No me arruines este look, Alejo, por favor Bueno, ya te vas a reír y vas a ligar pastelazo Si no me río, ¿qué? Este video es Fails de Tik Tok Así que vamos a empezar Pará, pará, te reíste Te reíste En ningún momento dijimos que habíamos empezado Pará, pará, pará Hola Mel, te hablamos de empezado Ok, te la dejo pasar, ahora empezamos Te reíste No, no, eso no es una risa No, no, reírse es como reírse a carcajadas A ver este, se le cayó la coca No entiendo Eso fue una risa No, eso fue una risa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 Mitch Por reírte, no tenés que reírte ¡No, no, no, no! A ver acá Ay, ya veo lo que viene, ya sé lo que va a pasar A ver Uy, 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 uy No, 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 no Muy boluda, muy boluda Adiós, esto puede salir muy mal No estoy preparada, creo Esto termina, ma Te reiste, te reiste, sí, sí, no Te reiste, pastelazo, jodete, jodete No, 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 no Saltó a la pared, saltó a todos lados Dame algo para secarme A ver esto Ay, Dios, se habrá matado, amigo Eso dolió, eso habrá dolido mucho Eso habrá dolido banda Adiós Ay, 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 ese no pasa Uy, se hizo perro Eso le habrá dolido demasiado O sea, imagínate, aparte le dio como en la rodilla No, 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 no A ver otro Ay, Dios Se le cae todo, es obvio Ay, 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 ay Es una vieja ¿Qué hace? ¿Qué hace, señora? No, no, no Te cagaste de risa, pará No, 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 boluda, no me reí Pero, bravo, bravo, hagamos algo Me está cabrando usted, mira Saquemos la opción del pastelazo Saquemos la opción del pastelazo Bueno, último pastelazo Ah, no, el último es el tuyo Bueno, tengo el pastelazo, dale Último No, no es el último Último y acá Es el anteúltimo Último y acá termina el pastelazo El anteúltimo La cosa es que si vos te reís Ahora le das pacilazo ¿Entendés? O sea, yo era el último No, no, no vale eso Bueno, listo No, 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 no vale eso No, amigo, hasta a mí me dolió eso Se reventaron la cabeza Uy, Dios No, 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 no Subí, amigo, mirá encima, vos Dale, vos podés, vos podés No, no, no No necesito verlo, pero era la patita La patita como que No, y encima así como para, no sé, presión Si, si, no, no, después ya te voy a lo digo Ya dije, ya fue No voy a subirme Se rindió al final Sí, se rindió Esto no sabemos cómo termina O sea Parecía un ventilador eso recién ¿Y este? No, imaginate hacer eso ¿Está volando? Sí, está volando, pero se, algo le... Ay, ay, ay ¿Qué pasó? ¿Se desmayó? Amigo, no, cayó No, no ¡Ay, cayó! ¿Qué? ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué acabamos de ver? Pero estaba alto No, esto era muy alto Ay, desde ahí empieza a caer, boludo No, y encima de... Altísimo Tipo, queda en el árbol, ¿entendés? Mirá Tipo, como que con las ramas, mirá Hasta que cae el suelo Tipo, cayó No, no, no No, esto es re turbio Esto es muy flashero Igual no nos reímos No Oh, sí Uy, no, no No, señora, se va a caer Señora, ¿qué hacen? Mala idea Mala idea No, 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 no Se le da vuelta, sí o sí Se le da vuelta Sí, porque si lo estamos viendo es porque se cae O sea, no hay otra opción Uy, dios Era obvio Uy, se lo robó Se le quiso comer... ¿Qué es eso? No, encima la piba es un... ¿Qué es? Eso nos diría que es una pasta de carne de... Sí, de cuerpo Parece como que es médica, ¿entendés? No, pero a mí debe ser armado esto Esto debe ser armado No, no Sí, sí, debe ser armado No, no hay un gato en una cirugía O sea, no existe No, no, no Uy Uy, no Pero vea como huele la tipo de... No, 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 pero directo... No, pero sí, sí Esto joda, boludo Que a otro lado de verdad Amigo, que te pase eso es horrible Igual yo tengo como un alto trauma con eso Siempre siento cuando paso... Me pento entre dos autos, ¿no te pasa? Igual sí, sí, como que no pasa A ver... Ay... 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 El huesito dulce Te rompiste el huesito dulce, amigo Estas cosas me andan... Uff, ese cosa es muy divertido Sí, la patineta Sí, es re divertido Pero es difícil igual, ¿eh? Si no le agarrás la mano puede pasarte esto Mira eso Exacto No, y encima era una señora grande Sí, señora Deje de hacer boludeces ¿Qué es eso? Es como las mielcitas ¡Ah, no! Amigo, amigo Esto no puede ser verdad Me salió por la nariz Amigo No, 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 no Eso nunca me pasó en la vida A ver qué va a pasar acá ¡Ay, no! No, eso para vos Lo peor que te puede pasar, creo Sí, 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 sí ¡Ay! Se le habrá dolido demasiado A ver, vemos Está pinchada la bolsa ¿Pero qué lleva agua en una bolsa? ¿Para qué lleva agua en una bolsa? No sé, es raro O sea, ella también ya es bastante boluda No, bueno, claramente Cargó agua en una bolsa para llevarla en el auto Señora, eso no va a estar bien Suba malísimo No, malísimo No, no A ver qué pasa acá Karatecas Yo hice karate ¿Qué quiere hacer? A ver, a ver Ay, no, con el pie seguro ¿Con la mano? No, va, va Ay, ay Ah, lo acabó, ¿eh? Eula, hizo muy bien Fue inteligente, fue inteligente A ver qué pasa acá Ay, no sé En la nieve Uy, se le fue la bala Tipo quedó recalculando el chabón Ay, señora Ay, señora Se va a caer, señora No, señora Por usar el celular, señora Por usar el celular, señora Ah, no, estaba sacando la llave, mirá Pero se tropezó Uy, se la vio en la cabeza Ciega la muchacha, ciega ¿Qué es esto? Ay, ¿qué está pasando? No sé, está gritando Seguro vi un animal Debe haber algo ahí, una rata o algo así ¿Qué? ¿Qué es eso? Es un mapache Un mapache ¿Qué? No, Ewe, ¿qué hace si te aparece uno de esos? No sé, amigo No sé, amigo Igual no sé, no me daría miedo Era lindo, era lindo Me daría ternura Ahora lo veo que es salvaje, ¿viste? Y te comió toda la cara No, no, no Imaginate el cocodrilo No, no Me muero si hubiera Se le subió No, se... Ah, se comió Se le robó el pescado Que habían pescado Claro No sé Sí, porque que hacía un pescado ahí Sí, sí, que hacía un pescado afuera No, por ahí la venía a comer Ah, sí, para buscar el pescado A ver, este va a saltar No No Pansazo, el famoso panzazo Cuerpo completo No, pero ese fue Fue todo Fue panza y cara Fue panza y cara Pansa, cara, cuerpo, mano, todo Alma No, no, no Alma, alma ahí Dejó el alma en el agua No, se... Se mató ¿Qué? Hay como un terremoto, ¿no? ¿Se está moviendo mucho o es el viento? Se está moviendo... Sí, no ¿Será el viento o un terremoto? No, es el viento, es el viento No No No, amigo, que te pase eso No, que justo está grabando No, sí, 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 mal ¿Qué pasa? ¿Estás como navegando en el... No, se agarró No ¿Pero qué se agarró? Quiso colgarse Se cayó para atrás Pero era como yo ¿Qué iba a pasar? Tipo, ¿son boludo? Y el chabón tipo No entendió nada, amigo Sí, 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 sí No, sí, 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 sí Gracias.